El número uno de la música de barrios Sonido Los billos En la unión americana Los billos Sonido Cuando vayas a bailar no te olvidarás De mi, cuando vayas a bailar no te olvidarás De mi, porque tienes que marcar ese pasito ¿Por qué tienes que marcar ese pasito? Pasito, 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 pasito Pasito, pasito ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!